El Senador y Presidente del Partido Liberal Reformista, amable Aristi Castro, a.k.a. Déjame reservármelo. Digo que será en los próximos días cuando anuncie los pasos a seguir luego de su ruptura de la alianza por el Partido de la Liberación Dominicana. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, senadores oficialistas minimizaron el acontecimiento apolítico. Aunque el veterano dirigente político rehusó profundizar en las razones que lo llevaron a romper el pacto de alianza que ya había firmado con el Partido de Gobierno, dejó claro que los dirigentes peledeístas gozan de su amistad independientemente de sus decisiones políticas. Amable Aristi Castro dijo que el propio presidente del PLD goza de su respeto, pese a que éste recientemente advirtió que el Partido Morado ya no lo llevará como su candidato a senador por la provincia La Altagracia. Ellos son mis amigos, ellos son mis amigos. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por ser el presidente de la República, que son mis amigos personales. Tremito, que lo ha contado por igual, y todos los dirigentes del Partido de la Liberación. Son mis amigos personales, que yo sencillamente... El PRM, organización a la que se espera respalde Aristi Castro de cara a los comicios presidenciales, aclaró que aún no hay negociaciones puntuales, aunque se descarta que éstas incluyan su senaduría. Usted tiene que saber que aquí hay un propósito que es demasiado importante, que está por encima de las individualidades y de las candidaturas puntuales, y es el hecho de que tenemos que sacar al PLD del poder. Eso tiene demasiada fuerza en muchos actores, y estamos todos dispuestos a hacer muchos sacrificios, inclusive en el ámbito personal, para celebrar que eso se produzca. Y por tanto, no pierda usted el cuidado de que muchos dirigentes importantes del país están dando un paso hacia el PRM y hacia el candidato a apoyar a Luis Abinader para lograr ese objetivo. Toda persona de buena voluntad que quiera trabajar junto con nosotros para hacer los cambios que requiere la República Dominicana, pues bienvenido sea y el señor Amable Arítica es un hombre que es un político probado en la República Dominicana y que ha entendido que el pueblo necesita un cambio y tiene que ser parte de ese cambio. Le felicitamos el haber entendido eso. De su lado, senadores oficialistas minimizaron el impacto de la ruptura, asegurando que esto no afectará a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. El PLD no se va a detener del enfoque que tiene de ganar estas elecciones, independientemente de acontecimientos que se den. Uno lo lamenta por lo que acabo de decir, es un amigo y además es una persona que uno le tiene mucho aprecio. El PLD seguirá hacia adelante. Para la conquista y para lo que es ganar en primera vuelta con Gonzalo, que ya está en primer lugar y ahora lo que falta es llegar para tener prácticamente asegurado la primera vuelta. Para eso no nos afecta a nosotros. En la carta que Amable Aristi Castro dirigió al PLD para informar de la ruptura de la alianza, suscrita en febrero de este año, el dirigente deja entrever que se cometieron en su contra supuestos agravios y que además se habría perdido la confianza. Yarilis Calcaño, CDN. A mí me contaron otra cosa, pero yo no lo voy a decir todavía. Wilkin me está presionando que lo diga, pero yo no lo voy a decir, ¿no? Uh-oh. En su momento se sabrá. Y va a temblar y güey. Miren, dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Moderno coincidieron en que la ruptura formal de la alianza del Partido Liberal Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana, así como las renuncias de miembros de esa organización evidencian una pérdida de liderazgo en la clase política. Las bases del partido que siempre se han identificado con Leonel y esas bases conscientes del partido, esos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han visto que ese no es el candidato idóneo y que no ha sido el candidato legítimo que ellos eligieron. Por lo que cada día más compañeros paledistas van a venir a la fuerza del pueblo y cada día más ese barco se va hundiendo. El candidato del PLD no ha podido convencer al PLD, mucho menos va a poder convencer a los partidos aliados del PLD que se están quedando solos porque se le está yendo a la gente y mucho menos podrá convencer al pueblo dominicano. El rompimiento de Amable Aristicastro con el PLD se produce después de que el senador de la Alta Gracia se reuniera con el expresidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial Luis Abinader, quienes son los principales líderes de oposición del Partido Revolucionario Moderno. Amén.